Hola chicos estamos en un nuevo video donde nos vamos a conseguir la gorra un premio muy antiguo Lo que tenemos que hacer para conseguir la gorra es entrar aquí y jugar por lo menos una vez Este burrito una vez, o no se si hay que esperar una actualización de como va a estar pasando Ahora después de dejarlo pasar tenemos que ir y presionar esto donde esta el lujer de arte Luego tenemos que esperar un poco para llegar al lugar antiguo, es posible entrar Ahora con uno y cualquier otro, nos vamos con el diseño que esta ahi Entonces nos vamos desde el mismo camino que estoy, y estoy buscando la idea Y ahí tenemos que hablar con el intelecto, y bueno Solo hay un premio, lo otro premio de estos muchos, ellos no son personales La bocate es simplemente, te puede saltar como hacer una vida Eh, que se llama jalapeño, nos la da una veloquilla Osea, y esa cosa que es posible, es un chipotle Este es chipotle, y bueno, ya le agarré otra vez Bien, y otro favorito que me había mencionado es que el tomate está bien difícil A menos que lo, bueno, a menos que lo toquen me tengo A menos que lo toquen me tengo, a menos que lo toquen Y luego seguía emazolta Emazolta lo que hace es, bueno, no esta viendo bien función Pero si tiene gráfico uno va a saber esto Tiene que tener, por lo minimo, gráfico tres va a poder Y luego tenemos que dibujar un poco así Luego otra vez el poco Bien, esta parte es un poco lo cual está bien Tiene que ir al minimo Y a otro lugar Y otra vez agarra el jalapeño Y otra vez el chipotle Y eso, agarra el tomate, bueno Otra vez no hace falta porque ya Y bueno, y aquí está el lugar Donde nos resta la rara del premio Se dice Que Hablamos con el esqueleto Pero antes de decirlo, es que yo Se va a conectar hace muchos años Este premio Lo conecté hace cinco meses Vamos a separar cosas bien Y lo conectamos Y listo Ahora para regresar Bueno, ok Bueno, ok, ya puede salir Si quieres regresar, dale Otra vez Y sigue el video también Lo que les voy a mostrar Así que espero que les haya gustado Por cierto, sí Y no se puede conseguir Aún eso Hay gente que ya sabe que conseguir Pero bueno, ahora vamos a seguir Por motivos para volver Espero que les haya gustado el video Y suscribirse para más contenido Y ahora sí, nos vemos hasta la próxima Adiós